Música Se reestructura cartel de los Beltrán Leiva Terremotos acude a Taikistán Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio informativo de Evasiones TV Yo soy Karen Guerrero, quédese con nosotros para que así esté bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional Tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, su hermano Héctor Beltrán será quien tome el mando de la organización criminal La información con nuestra compañera Iliana Puentes Tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, dos de sus hermanos tomaron el mando de la organización criminal De acuerdo con un informe de la Policía Federal, el nuevo líder del cártel es Héctor Beltrán Leiva, el H Quien obtuvo el apoyo de los principales operadores de la organización, entre ellos Edgar Valdés Lavarbi, Sergio Villarreal, el Grande Y Gerardo Álvarez Vázquez, el cantante, todos ellos personas de confianza del jefe de jefes El siguiente hermano en ocupar un puesto en la organización fue Carlos Beltrán Leiva, quien ocupaba el puesto de su hermano el H Carlos realizaba actividades de lavado de activos y control de las finanzas Finalmente fue detenido el pasado 30 de diciembre en Culiacán a tan solo unos días de asumir sus funciones Para Ovaciones TV, Iliana Puentes Se mantendrá el clima frío en el Valle de México y en el resto de la República Mexicana La información con nuestra compañera Silvia Cervantes El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se mantendrá el cielo nublado con ambiente frío Posibilidad de lloviznas dispersas, bancos de niebla y viento con rachas en el Valle de México En el interior de la República Mexicana se mantendrá el ambiente frío por la mañana y noche con heladas en los estados del noroeste y norte Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes Vamos a un corte y a continuación le traeremos más información internacional Pues ya hice el examen, lo pasé Pero bueno, todavía falta que me enseñen todo ¿Y eso? Es ácido fólico ¿Y para qué sirve? Fíjate, es una vitamina que entre otras cosas previene que tu hijo nazca con alguna discapacidad ¿Estás embarazada? No, no hay que esperar estar embarazada para tomar ácido fólico Oye, de esto no había antes, ¿verdad? No Porque harías lo que fuera por tu hijo Toma lo mejor de la vida Toma ácido fólico una vez al día El presidente Felipe Calderón reanudó actividades al inaugurar un hospital en Acapulco, Guerrero La información con nuestra compañera Iliana Fuente Después del periodo de azueto, el presidente Felipe Calderón Hinojosa Reanudó sus actividades al inaugurar y poner en marcha el nuevo Hospital General de Renacimiento Donato G. Alarcón en Acapulco, Guerrero En el evento el mandatario estuvo acompañado del secretario de salud José Ángel Córdoba Villalobos y por el gobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca Galindo Para Ovaciones TV Refugios de emergencia improvisados en escuelas y otros edificios públicos Para Ovaciones TV, Silvia Cervantes Muchísimas gracias por acompañarnos Esa ha sido toda la información por el día de hoy Yo soy Karen Guerrero A nombre de todo el equipo de profesionales que participa en esta emisión Que este año 2010 sea un año excelente para usted Te recuerdo la página de Ovaciones es www.ovaciones.com Y nuestro correo electrónico es ovacionestv.com Gracias y hasta luego ¡Gracias!